Y con un récord en participación y ventas que superaron la versión del año 2021, se realizó en el Museo Casonata Minango la segunda feria del café, cacao y turismo de Nariño. Se desarrolló en la capital del departamento de Nariño, con un éxito rotundo, la feria más grande del café del suroccidente colombiano, la mejor taza de Mi Nariño 2022, organizada por la gestora social del departamento con el apoyo de la gobernación de Nariño, el grupo Agronova y muchas empresas que le apuestan a hacer el sector agropecuario potencia de desarrollo para Nariño. La verdad muy contenta, hoy fue el acto protocolario de inauguración con muchas personas invitadas, usted mira el director de la Federación Nacional de Caficultores, lo mismo el director de la Federación Nacional de Cacauteros, Juan Valdés, el profesor Yarumo, entonces mire que es un evento ya no solo a nivel regional, sino a nivel ya nacional, qué bueno que podamos contribuir un poquito a estos dos sectores tan importantes, el sector del café, hoy invitado el sector cacautero y el sector turismo, para mí es un honor, un orgullo tenerlos acá, soy amante del café, me considero una persona amante del café, por eso lo hago, por ese compromiso que tengo con Nariño, se llevó a cabo el año pasado y hoy con muchas más ganas, más fuerza, más aliados estratégicos pudimos sacar este evento adelante. La mejor tasa de Minariño 2022 es la oportunidad para apoyar y respaldar el trabajo que día a día más de 39 mil familias caficultoras de los 40 municipios cafeteros de Nariño desempeñan en aras de reactivar la economía y apoyar la cadena de valor de este producto, que permite sustentar y desarrollar la industria cafetera nariñense. Muy feliz de este bonito evento, una organización muy importante, ante todo la expresión de nuestros campesinos, hombres y mujeres del departamento, en dos líneas productivas como el café y el cacao, esta feria tiene ese ingrediente y sumado al turismo, o sea que aquí está una gran feria, un gran emprendimiento que realiza mi esposa Maritza Moncayo, como gestora social del departamento, con el acompañamiento del presidente de la Federación de Cafeteros, el doctor Vélez, lo propio también, Eduard Vaquero de la Federación de Cacauteros, los personajes de la vida del café como el profesor Yarumo, como Juan Valdés acompañándose y por el cacao María del Campo, o sea, toda una, digamos, una puesta en escena muy bonita, porque ese es el significado grande de lo que se está haciendo en nuestro departamento, el café y el cacao, dos cadenas productivas muy bien posicionadas a nivel nacional e internacional, dos cultivos que ayudan a hacer sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, esto también es la potencia mundial de vida en el campo, ahí está el reto que tenemos, el apoyo que hemos venido realizando desde el departamento de Nariño, y muy satisfecho pues de este lanzamiento. En su segunda versión, la feria contó con más de 15 mil visitantes, 96 stand, una muestra experiencial y comercial de 93 metros cuadrados y una nutrida agenda académica y cultural, además de dos sectores invitados, el cacao y el turismo, esferas importantes que potencian la economía y el desarrollo de Nariño.